... ... ... ... Primero los lunes decisivos y permitieron a los puntos milanés volver a la senda del triunfo tras el propienzo ante el vigente campeón. Así las cosas con los deportes y lo mejor de todo es que a partir de este lunes ya entramos en territorio Champions League, el mejor fútbol de todo el mundo. Buenísimo, vuelve la Champions, que para nuestra despedida tenemos a los brasileños, miles de personas tomando las calles de Río de la Cala.